Buenos días a todos. Gracias por la asistencia, doctor Almendral, doctor González. Pues me ha gustado mucho la charla de doctor Guerra, sinceramente, porque me ha venido muy bien, poco para introducirlo también, ya va a decir yo. Hoy iba a empezar con una confesión. Es verdad que cuando hablé con el doctor Almendral sobre qué decir en esta charla, me he encontrado un poco perdido, porque, bueno, hay que hablar de cartos, Martouch, del Endosense, del MediGuy, ¿no? Herramientas muy nuevas, muy avanzadas, ¿no? Y yo, en el fondo, creo que he agradecido que es muy clásico, por así decirlo, ¿no? Que son los sectores más locales, algo que, en el fondo, usamos todos los días y que es algo que ha cambiado poco en los últimos años, ¿no? Pero que sigue siendo, yo creo que hoy en día, algo fundamental en los procedimientos de elaboración en nuestros laboratorios, ¿no? He sacado incluso algunas presentaciones de los años 90, que algunos de los que están aquí en la sala seguramente las conocerán, ¿no? Porque, en el fondo, un poco ejemplifican, pues, cómo ha cambiado un poquito algunas cosas y cómo algunas otras cosas, pues, en el fondo, no han cambiado y siguen siendo casi iguales que hace unos 20 o 25 años, ¿no? Igual que he hecho esa confesión, también, en el fondo, puedo afirmarlo, que a pesar de la tecnología que tenemos hoy en día, del CARTO, del AVE, de todo lo que tenemos hoy en día, en el fondo, quizás, los programas locales es la base del día a día del mapeo y de la ablación, ¿no? Siguen siendo realmente la mejor guía en la ablación de arritmias, ¿no? Al menos en casi todas. Hoy en día hay ablaciones también anatómicas, pero los programas siguen siendo hoy en día casi lo más importante en cuanto al mapeo y la ablación de una arritmia. Con lo cual, siempre es muy importante tres cosas fundamentales. Que sepamos obtenerlo adecuadamente, que ese electrograma que tenemos, un electrograma que sea puro, que sea sin ruido, que sea algo que realmente informe de lo que está ocurriendo en ese carácter que estoy mapeando en ese tejido. Saber interpretarlo, o sea, yo estoy viendo el electrograma y saber qué estoy viendo con ese electrograma y saber usarlos, porque de ello, en el fondo, depende de nuestro sitio final, ¿no? Por mucho que tengamos cartón, aves, si el electrograma local no es bueno, muchas veces seguramente la ablación no va a ser adecuada para ese paciente. Y me pasaba como doctor Guerra, que dices, bueno, no sé si a dar información redundante de cosas que todos conocemos, pero que en el fondo a veces conviene que un poco la refresquemos, ¿no? Recordamos básicamente, y esto es algo que también contamos a los estudiantes, que las derivaciones que tenemos en el laboratorio son derivaciones tanto unipolares como bipolares. Y parece una cosa que es sencilla, pero conviene que lo tengamos siempre muy en claro cómo se configuran cada derivación. Una unipolar no es más que, en el fondo, dos electrodos, uno que está colocado en el polo positivo, en el tejido que yo estoy estudiando, frente a un electrodo de referencia que está situado en otro punto de ese tejido, lejano generalmente. Lejano, tan lejano puede ser como la central terminal de Wilson, que es la que usamos para el ECG de superficie, o un electrodo en la piel del paciente, que sirve también como referencia. O, como veremos luego, a veces usamos en el laboratorio catéteres que están o electrodos dentro del propio organismo, la menaca inferior, que amortiguan el ruido y valen como referencia también interna para esa derivación unipolar. Y muy importante, polo positivo a ese tejido y polo negativo a ese electrodo de referencia. Bipolar es algo que se parece a, pero que en el fondo no es lo mismo. Aquí tenemos dos electrodos situados, tanto positivo como negativo, en el tejido que yo estoy explorando. Ambos uno o dos. Al revés, si se fijan aquí, el uno es el que está puesto en el polo positivo y negativo en la referencia. Aquí tenemos ahora el más distal negativo y el siguiente más proximal positivo. Distancia entre uno y otro para que sean auténticamente bipolares en torno a uno, cuatro o cinco milímetros. Y esto que en el fondo es la base, es la base de lo que hacemos todos los días en el polígrafo. Y es muy importante que cuando uno tenga un polígrafo, confirme que está todo bien colocado, porque a veces uno se confunde y pone el P1 distal en el negativo en vez del positivo, o pone el P2-1 en el diferente y eso cambia evidentemente la señal de manera radical. Con lo cual es muy importante que tengamos siempre los electrodos bien configurados. Monopolar, negativo, monopolar, positivo, uno y otro bien puesto cada sitio, porque eso es básico para que tengamos un electrograma adecuado. Y muchas veces nos olvidamos de los filtros, los filtros famosos que están en todos los polígrafos, en el de Siemens, en el Pluka, en el Bar, en todos. Los filtros no es algo que esté ahí y te olvidas de ellos, sino que los filtros se pueden modificar, se puede jugar con ellos. No es que no hay que jugar mucho con ellos, pero tú puedes cambiarlos. Dicen, bueno, pues a lo mejor tengo mucho ruido y pongo una banda de frecuencias que a lo mejor no es la que la casa te dice que es la que recomiendas, sino la que tú crees que es mejor para tu laboratorio por tu sistema que tienes en ese laboratorio. Con lo cual, al final, uno tiene una serie de señales configuradas, que están bien configuradas, para que tengamos un electrograma local que sea de verdad real y que sea algo que sea legible por todos los de laboratorio y por todos los que tienen esos electrogramas locales. Tenemos unos caracteres de exploración, el P1 monopolar, con esa referencia negativa, con ese polo positivo en el distal, el P2 positivo también en el 2, referencia negativa, y los bipolares, pues con el polo negativo en este caso en el 2, positivo en el 3, en fin. Y una serie de filtros, filtros que se pueden modificar dentro de un orden, pero se pueden modificar. En general tenemos filtros de paso alto, que lo que hacen básicamente es eliminar todo lo que está por debajo, por así decirlo, de esas señales, y lo ponemos para las bipolares en torno a 30 Hz, y la monopolar es en torno a 0.05 o 0.05 Hz, que lo que hace sobre todo es eliminar ese ruido del paciente de la inspiración, que evidentemente sería muy molesto para cuando uno hace el mapeo de esa arritmia. Y un filtro de paso bajo, que lo que hace es justamente al revés, eliminar ruido de alta frecuencia, para que tengamos señales, por así decirlo, más puras, que están en torno a los 300 a 500 Hz. En el fondo usamos no filtros de paso alto o de paso bajo, sino filtros pasabanda, unos filtros que lo que hacen es coger dos señales y dice, bueno, lo que está por aquí debajo lo quito, lo que está por aquí encima lo quito, y tengo al final una banda de frecuencias, está entre esos 0.05 o 500 Hz, o 30 a 500 Hz, y con esos electrogramas que estoy viendo, o esa señal que estoy viendo, esa banda de frecuencias, tengo que yo ver luego esa señal. Muy importante, también uno a veces se olvida, pero hay filtros de muesca en los polígrafos, están ahí abajo a la derecha, que parece que no se ven nunca, pero ahí existen esos filtros de frecuencia que se pueden activar o desactivar, es el filtro notch filter, que lo que hace es eliminar, como antes ha puesto en la diapositiva el doctor Guerra, ese ruido ambiental, por los enchufes, por la fuente de frecuencia, por la bomba que tenemos para la difusión de un carácter de irrigación para la ablación, está entre unos 50 y 60 Hz, y con ese filtro de muesca tú puedes eliminar ruidos que artefactúan tu señal y que no te dejan ver adecuadamente lo que tú quieres ver en ese tejido. Básicamente, los unipolares tenemos de dos tipos, las convencionales que usamos todos los días, todos los laboratorios, con filtros de entorno a 0.5 a 500 Hz, pero también unipolares filtradas, filtradas con un filtro de paso alto que está más alto que el normal, en torno a 30 Hz a 500 Hz. Cada una vale para una cosa o para otra, es muy importante, convencional, indican generalmente dirección de propagación, básicamente, es lo que todos más o menos conocemos. Las filtradas indican más actividad local, ahora vamos a ver ejemplos de una cosa y de otra. Convencional, yo creo que todos recordamos, lo más clásico que siempre nos enseñan, que es que cuando un frente de activación va de negativo a positivo, por convención, se dice que esa derivación de un monopolar que te ve un complejo QS es algo que se está alejando de tu electrodo de exploración, ese tejido, cuando ese frente de activación pasa por tu punto de exploración, tenemos un complejo que básicamente es un RS, y cuando acaba ese frente de activación y la difusión de frentes, vemos una onda R que es justamente al revés de ese QS que se aleja de ese frente de exploración en ese tejido. Y esto que en el fondo es algo que parece teórico, no, no, esto no es teórico, esto es lo que realmente hacemos en el laboratorio todos los días. Si me aplicamos una vía accesoria, esa vía accesoria tenemos un punto como este, que tenemos una derivación aquí monopolar, una P, una R alta, pero onda delta, una bipolar con un poquito de QR, aunque una corriente de lesión buena que le indica teóricamente un buen contacto con el tejido, sin embargo es un punto en el que seguramente la aplicación de la frecuencia no va a hacer nada, tenemos unas monopolares que no son óptimas para esa vía accesoria. Si tenemos por el contrario esto de aquí, una buena derivación, como decía Jais-Sager, PQS en monopolar distal, pre-onda delta, con un estorama bipolar aquí, que es R alta, fragmentado antes de la onda delta, seguramente aquí sigue aplicando la frecuencia y ahí sí se va a quitar rápidamente esa vía accesoria. Con lo cual ese QS no es algo teórico, es algo real que en el laboratorio tenemos que buscar en el día a día. Vale para una taigardia por una vía accesoria y vale para todo. Taigardias auriculares, por ejemplo, hace poco hicimos un caso de una chica con una taigardia auricular de la aurícula derecha baja y cuando uno mueve el catéter ve como derivaciones que son pre-onda P, con complejos monopolares R en este caso, bipolar aquí con esta QR, pre-onda P, y fue un punto no óptimo para la operación. Cuando movemos el catéter un poquito más dentro del seno coronario vimos ya complejos claramente ya QS aquí monopolares y aquí un complejo ya más fragmentado, más doble, más ancho, bipolar, pre-onda P, y ahí fue donde realmente la taigardia auricular se cortó. Con lo cual ese QS existe y es muy importante que lo encontremos. De hecho, el doctor Almedera, el doctor Villacastín, dijeron que aparte de para ver esas cosas, también vale para ver, por ejemplo, el bloqueo de un ismocococotuspidio. Si teóricamente tengo un ismocococotuspidio permeable con conducción horaria, por ejemplo, aquí lo que estoy viendo es un complejo RS. Ese frente pasa por el ismococococotuspidio de un complejo RS. Si yo bloqueo ese ismo con mi radiofrecuencia y hago un bloqueo en sentido horario, aquí veré un frente que fusiona, que acaba. Una onda R final que en el fondo ejemplifica ese frente que se ha bloqueado en el ismocococococococospidio. Con lo cual el QS también vale, en este caso, de manera muy importante, o la ANR para confirmar bloqueo o no de ese ismo como tricuspidio. Las unipulares son muy importantes, ya sabéis que en el laboratorio nuestro se les da mucha importancia, pero tienen desventajas, básicamente el ruido, el ruido es algo que todos los laboratorios tenemos siempre, pues ese problema del ruido, ¿no? Y quizás incluso más todavía hoy en día, yo recuerdo el laboratorio hace unos años y había unipulares como más limpias, hoy en día es una lucha la que tenemos, pero es verdad que estamos rodeados de mucha más tecnología que hace unos años, tenemos ahora el cartón, naves, fuentes de refluencia diferentes, fuentes de bombas de infusión, y todo eso en general genera un ruido, que es un ruido que tienes que quitar de alguna manera para que esa señal sea la unipular lo más real posible, lo más limpia y pura posible, ¿no? Lo que hacemos, como he dicho antes, es a veces poner un electrodo en la cava inferior, que lo que te hace es eliminar ese ruido que tú puedes tener entre un electrodo que está dentro del corazón o otro que está externo, y si tú pones un electrodo que está dentro del organismo, teóricamente amortigúas o atribuas mucho ruido ambiental y tienes una señal que es mucho mejor. Esto es una monopolar que se ve con un electrodo de referencia en la cava inferior, frente a una que está en el centro de demanda de Wilson, y como veis aquí, el ruido es mucho mayor cuando tenemos una referencia fuera de que dentro de ese organismo. Claro, lo del QS, lo de la RS, lo de la onda R, está muy bien, y en el fondo el día a día lo vemos, ¿no? Pero, hombre, no es todo tan sencillo, o sea, dice, bueno, el tejido cardíaco no es algo tejido uniforme, con un frente de activación muy bonito, que va de negativa a positivo, se aleja a QS, se acerca a R y tal, ¿no? Es todo más complejo, ¿no? Cuando uno va a cosas un poco más complejas, como por ejemplo, un tejido mecánico incluso normal, que las fibras están entrecruzadas, cambios de fibras, orientación diferentes, esos complejos no son tan puros QR, de verdad, QS o RS o R pura, sino son diferentes un poco dependiendo de en cada punto donde se mueve ese frente de activación. Y no digamos una TV, pues en parte de un mecánico donde tenemos cicatrices, zonas ya muy irregulares, muy desuniformes, ¿no? Donde los complejos QS o RS, pues te informan, pero a veces no te informan realmente de dónde, en el fondo, está comenzando esa activación del miocardio normal, donde comienza esa taicardia ventricular. Son muy útiles, muy útiles en taicardias auriculares, en taicardias, perdón, en general, focales. Una taicardia auricular focal, una vía accesoria no deja de ser algo que es focal, si se trae la vía accesoria en la aurícula, en el ventrículo, de ahí se expande a cada una de esas estructuras y es algo focal, ahí es muy importante ese complejo QS. Una tuba de posinfarto, aunque no siempre, porque a veces es mucho más complejo, una tuba idiopática y quizás menos en frutos auriculares comunes, donde es un frente de activación que es mucho más grande, una macro reentrada, donde a lo mejor esas activaciones bipolares, pues tampoco te dan mucha información, excepto, como decía antes, para confirmar o no ese bloqueo del mismo coautico expidio. Una entronodal o una FEA, ahí en el fondo, que son quizás menos útiles las monopolares. Son monopolares filtradas, aquellas en las cuales yo he hecho un filtro totalmente diferente a la monopolar normal convencional. La normal tenemos 0.5 Hz a 500 Hz, ahora tenemos 30 Hz a 500 Hz. Como veis, la señal cambia radicalmente. Ya no tengo un complejo que es PQS, como esta monopolar, una filtra de un complejo que se parece mucho a un bipolar, un bipolar local, por así decirlo. Tenemos un electrodo que está solamente en el tejido, una referencia externa, pero el filtro ha hecho un cambio radical en la señal que estoy viendo yo dentro de ese tejido, de esa estructura. Vemos un complejo que es casi parecido a la bipolar, incluso mejor todavía, porque vemos actividad fragmentada, que a lo mejor aquí no vemos tan evidente en una derivación bipolar. No valen para ver propagación, no valen para ver QS, valen para ver actividad local. Valen muy bien, sobre todo para vías accesorias, que a veces tú ves el tector a más que no sabes muy bien qué son las derivaciones bipolares, con la monopolar filtrada los ves mejor todavía, y eso muchas veces te garantiza que cuando aplicas la defluencia en ese punto con esas derivaciones, tienes un éxito casi inmediato en cuanto a la evaluación de esa vía accesorial. Con lo cual, pues son útiles, ¿no? Las usamos mucho en vías accesorias y en teos posinfarto y en miocardio, porque es verdad que a veces te informan de electrogramas locales, que aún siendo muchas veces difícil de interpretar, porque todos tenemos la experiencia de mapear una teo y posinfarto, que ves una serie de electrogramas fragmentados, continuos, dobles, diastólicos, y bueno, esto en el fondo qué es lo que es, ¿no? Y a veces incluso no vemos cosas que tendríamos de ver. Vemos bipolares, unos complejos como estos, pero cuando vemos la monoproga filtrada vemos más cosas. A veces esas cosas a lo mejor no son específicas, a lo mejor no son útiles, pero ahí están, ¿no? Y a veces vemos electrogramas bipolares o no se ven bipolares y se ven monoprogares filtradas que pueden ayudar un poco a mapear la TV, a encarrelarla o buscar un punto de éxito mejor que con bipolares solamente. Bueno, mucha gente las utiliza, ¿no? Y últimamente empiezan a haber ya artículos, estudios en los cuales intentan ejemplificar que a lo mejor es mejor una señal monoproga filtrada que una bipolar para hacer el mapeo de cicatrices post-infarto y miocardio. Usamos el CARTO en este caso, por ejemplo, para mapear una zona de cicatriz y decimos, bueno, ¿qué es cicatriz y qué es tejido normal? Si he pintado en rojo lo que es cicatriz, pues parece un aneurisma muy grande. Sin embargo, si son monoprogares filtradas, a lo mejor con esa monoproga filtrada veo señales que son diferentes a las bipolares y eso me hace un mapa quizás un poquito más exacto. No todo es rojo, sino que hay zonas amarillas, verdes, rojas de verdad y esto a lo mejor te puede ayudar mejor para decir, bueno, aquí hay más escala, aquí hay menos escala y tengo que buscar aquí o no ese comienzo de esa TV post-infarto y miocardio. Con lo cual, las monoprogares filtradas pueden ser también muy importantes en cicatriz post-infarto y miocardio. Y las bipolares. La bipolares en el fondo es la suma de dos unipolares. La señal 2 menos la señal 1. Todos recordamos que una cosa es otra menos la cosa siguiente. 2 menos 1. Quitan el ruido local, que es en el fondo algo muy importante. Quizás también puedo afirmar que estos años últimos, la obtención de análisis de señales bipolares de varias arritmias, que no son específicos, pero son muy típicos, es lo que en el fondo ha permitido el éxito actual en la operación con la infrecuencia. Todos tenemos los ejemplos clásicos de los artículos de Heiseguel con los potenciales de vía lenta, los del zorro potencial de Capato y del grupo de Coug, los fragmentados de la TV post-infarto o los bipolares, estos que vemos deben apulmar de una fibrilación auricular. Lo que pasa es que esa señal bipolares depende de muchas circunstancias, del tejido local y de lo que haya a su alrededor. Y ese tejido local puede ser muy diferente. Podemos tener una conducción normal en el tejido normal, fibras paralelas, orientadas de una manera paralela, un electrograma más o menos limpio, pero si cambia la dirección de propagación, el electrograma, evidentemente, va a cambiar, va a ser diferente. No digamos si son tejidos normales, pero entrecruzados una vía accesoria, uno se imagina como un conjunto de fibras que se insertan de una manera anómala en ese tejido miocárdico ventricular y eso da lugar a electrogramas seguramente fragmentados y complejos. Y como decía antes, el paradigma es una teoría de post-infarto miocárdico donde ves tejido miocárdico normal, colágeno, fibras y esa zigzag de conducción da lugar a ese fraccionamiento de electrogramas que ejemplifica esa conducción anómala en esa estructura. Muy importante saber que las bipolares en el fondo reflejan actividad local y actividad un poco por eco, por así decirlo, de lo que está en el orden de ellas. Si tenemos esta célula de aquí, tenemos este complejo que está aquí, que está en este punto, pero si vemos esto y esto, no deja de ser más que el eco de lo que está alrededor y lo que ocurre aquí realmente, de verdad, en el punto este es esto. Estos son ecos de lo que ocurren alrededor. Es difícil definir los botones bipolares simples, fragmentados, dobles, anchos, lentos, continuos, pero bueno, ahí están, ¿no? Pero son muy útiles en las bipolares. Hoy en día son básicas para una ablación de la vía accesoria. Ves un complejo auricular fragmentado aquí per QRS, ablacionas esto y se quita ese electrograma bipolar que estaba en esa vía accesoria. O una conducción lenta por un mismo cagotico-spidio, los potenciales dobles en esa zona que, pues un poco resumen esa conducción lenta o doble en esa zona del ismo, ¿no? Y el paradigma hoy en día son las venas pulmonares, donde a veces ves electrogramas que parece que son continuos ambos dos, haces pacing y separece. Trabajas componente venoso y atrial que te ayudan para hacer la ablación y aislar esos componentes venosos de la aurícula. Son fundamentales hoy en día en todas las circunstancias. Son vías accesorias, TV, Tegre-Guard, FA y quizás menos en la Tegre-Guard en el futuro común, ¿no? Un poco para concluir, yo sobre todo creo que es muy importante que la tecnología ayuda, pero el toramo local es la base del trabajo del día a día. Es fundamental, ¿no? Y es fundamental que el registro que tengamos sea un registro de calidad, que sea limpio, que sea puro, que sea lo mejor posible, para que veamos realmente qué ocurre en este tejido, ¿no? Hay que usar bipolares y monopolares filtradas si es posible, pero idealmente unas y otras en cada estructura que estamos estudiando, ¿no? Y cada una tiene pues su utilidad en diferentes sustratos clínicos. Y ya está. Muchas gracias. Aplausos Gracias.